A continuación voy a rellenar esta formita de corazón con puntadas satén, pero las puntadas satén van a ir en diagonal hacia el centro, por eso marqué aquí una línea justo a la mitad del corazón. Si ustedes quieren marcar los diagonales lo pueden hacer. Yo voy a partir con el bordado más o menos a la mitad del corazón, desde el contorno externo hacia el centro. Y puedo completar todo este cuartito y después completar hacia arriba y de nuevo repetir exactamente lo mismo en la otra mitad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, una vez que completé una mitad arranco con la otra mitad. Yo aquí para que se diferencie bien las diagonales lo estoy haciendo en un segundo color. Y arranco desde un cuarto del corazón, que puedo bordar por la parte de arriba, de la mitad para arriba o de la mitad para abajo. ¡Suscríbete al canal! A continuación vamos a desarrollar el bordado de esta florcita en donde vamos a combinar pedrería y puntaditas con hilo mouling. A continuación vamos a hacer el centro de la florcita, que en este caso es con una piedra facetada cónica número 3. Pero de repente, si no tienen esta piedrita facetada de 3 milímetros de diámetro, pueden reemplazarla por alguna pieza redonda que tenga aproximadamente este mismo diámetro. Puede ser una perla, puede ser una perla, una bolita metálica o un mostacillón. A continuación salgo con la aguja. A continuación salgo con la aguja. A continuación saco la aguja separada aproximadamente de la piedrita un milímetro hacia algún costado. Ninguno en particular, pero sí separada al menos un milímetro. Y ahora voy a enhebrar mostacillas. En este caso estas mostacillas son bastante gruesitas. Así que dependiendo del diámetro de mostacillas con la que trabajen esta florcita, van a enhebrar una X cantidad por puntada. Yo acá tengo enhebradas 3, 6, 12, 13. Llevo todas las mostacillas hacia la tela y hago que dé toda la vuelta alrededor de la piedrita facetada. Entonces esta vuelta que doy me ayuda a saber si tengo que enhebrar más mostacillas o si tengo que sacar y retirar. La idea es hacer una florcita con un centro y alrededor todo un contorno de mostacillitas. Si tengo que sacar saco, si tengo que agregar, agrego. Aquí me parece que sacando dos mostacillas doy la vuelta perfecto. Entonces voy a hacer mi florcita con ocho mostacillas. Una vez que apoyé, fíjense todavía no hice ninguna costura, voy a meterme por la perforación de la primer mostacilla. Solo de la primera. Así, lo meto. Paso el hilo despacito y con esta mano sujeto que las mostacillas se queden sobre la tela. Le doy tensión al hilo para que se acomoden y queden todas alrededor de la piedra facetada y ahora sí me voy hacia abajo de la tela con la aguja, pincho, tensiono y a continuación voy a hacer dos o tres puntaditas. Porque fíjense, esto está totalmente flojo. Entonces hay que coserlo a este cordoncito circular en tres o cuatro puntos para que se sujete a la tela. Saliendo bien aquí desde el contorno externo y me meto hacia el centro. Esto mismo lo repito dos o tres veces. A continuación voy a hacer el tallito hacia abajo, lo voy a marcar acá. Aproximadamente un centímetro de largo. Si lo quieren más largo lo pueden hacer más largo. Y voy a salir con la aguja bien como saliendo como debajo de la mostacilla que ya está cosida. Y voy a enhebrar X cantidad para hacer el largo del tallo que desee. Bien, aquí tengo enhebradas unas tres, seis, siete, ocho mostacillas doraditas. Le voy a hacer una puntadita larga hacia abajo. Pincho. Iré a sujetar este cordón. Aquí a la mitad voy a hacer una puntadita saliendo hacia un costado del contorno y metiéndome con la aguja por el otro costado. Entonces el hilo se va a meter por entre medio de dos mostacillas hacia la mitad de la puntada y ahí va a quedar sujeta. A continuación voy a hacer dos tallitos más. Pero aquí voy a enhebrar menos cantidad de mostacillas. Los voy a hacer más cortitos, salgo con la aguja bien pegadito al contorno. Y enhebro cuatro mostacillas o cinco, dependiendo el tamaño de las mostacillas con las que trabas. Estas serían como las hojitas de la florcita. Ahora salgo hacia el otro lado y hago el otro tachi. Si quieren dar una puntadita a la mitad de este cordoncito, sacan la aguja y hacen una puntadita. Lo mismo con el otro tallito. A continuación con hilo maulín voy a hacer las hojitas como tengo aquí ya realizado en esta primer florcita. ¿Qué voy a realizar? Voy a realizar la misma puntada que realicé aquí, puntada cadeneta, pero no la voy a continuar, voy a hacer solamente una sola puntadita por cada tallito que bordé con mostacillas. Voy a salir con la aguja aquí en la parte inferior de uno de los tallitos y me meto del otro lado, en la parte superior. Me meto hacia abajo. Hago que cierre el buclecito y antes de que cierre por completo, salgo aquí en la puntita de la hoja. En la última mostacilla salgo con la hoja. Y a continuación voy cerrando la cadeneta y aquí me meto hacia abajo. De esta manera tengo dibujada la hojita. Repito lo mismo. Hacia el otro tallito, salgo en la parte inferior, pegada la aguja al contorno principal y al tallito más corto. Me meto ahora con la aguja hacia abajo en la parte superior de este tallito. Paso todo el hilo y antes de que cierre salgo con la punta de la aguja. Pegada a la mostacilla y así formé la segunda hoja. Bien chicas, hasta aquí ya completamos todas las técnicas que quería mostrarles, tanto con pedería como con hilo molde. Espero que las puedan aplicar y que embellezcan mucho sus bordados con estas nuevas técnicas. Nos vemos en un siguiente video. No se olviden de suscribirse a mi canal, activar la campanita para recibir las notificaciones. Dejo debajo en la descripción del video un enlace para que visiten mi tienda online y puedan ver todos los cursos de pedrería disponibles que hay. Todos son de manera online y se pueden hacer desde cualquier punto de Latinoamérica. Les agradezco mucho y nos vemos en un siguiente video. Gracias. 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 Gracias.